como les va a placer saludar los que estén muy bien en este fin de semana que lo hayan disfrutado mucho nosotros después de trabajar en el estadio de observar hacia triunfo de guadalajara el cuarto de manera consecutiva mi estimado ricardo durán pues ahora a lo que te truja chencha que platicar con la gente que predicar con la banda acerca de lo que observaron y con una colaboración especial como pues buscamos hacerle diferente al todo el temita de guadalajara y demás comando a mirich qué pasa melex cómo estás saludarte a ti a toda la banda hoy es domingo ya hablamos de guadalajara hoy toca hablar del super bowl que se va a jugar en un ratito más vamos a prensa que se cual pinche superbo que es eso a quién le importa el super bowl dijera pero antonio algo especial no especial no especial de la presencia destruyó una vez al año también sabe de super bowl pero no vende no vende a quién le tengo que meter y cuánto para ganar es que te voy a explicar algo que mucha gente mucha gente no cabe el super bowl es un evento muy muy fancy que nos cuyo lo veo nada me gusta mucho el americano todo ya ves que sí pero escucha te voy a dar un dato matón te voy a dar un vato un dato matón y lo puedes comprobar televisa tienen la orden de meses atrás del día de hoy ojo no programar ninguna película de pedro infante cantinflas tintán y no juega el día del super bowl no juega american y chivas porque porque no quieren quitarle nada lo y hay mucha gente dice es al revés no televisa tiene que quitar todo lo bueno de la programación para que lo lo sé que te habla del super bowl o las películas que van a pasar en los canales de televisa por eso no porque saben imagínate juega chivas a las cinco quien chingados va a ver el super bowl no es en serio por eso no lo hacen adriano yo sé que es al revés no yo te lo digo porque tuve una amiga y angel pero qué bueno para poderlo para poder borrar a gusto dónde lo vas a ver pues no sé yo creo que voy a traer unas alitas a qué hora llegamos pues yo creo que como a las cinco se empieza a cinco y media yo estoy libreta pero para dónde hay que ir hoy a la casa a la casa de richi ahí caemos todo y ahí a la casa del ales a pongas de acuerdo carajos vénganse aquí lo vemos digo yo la verdad no soy fanático del americano yo la yo les cocino las alitas y ustedes lo ven mientras no tengo problema vénganse yo sí bueno este para mí están muy cargados los dados yo creo que lo gana san pancho yo sé lo va a ganar san pancho sí ojalá creer ojalá yo me voy con mahomes y los vifties no solo ganarían si el arbitraje se meten meten mano también ahí también ahí claro hay no 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 le hayan los gringos wey no 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 yo creo que nos van a pedir permiso wey oye y después de jesús qué pasó ayer con nuestro compañero alvarito que 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 vi que ardieron las redes sociales vendió el cerro que se le está acabando la fórmula wey que ya no tienen los mismos números de hace unos meses para atrás y que está buscando recuperar porque pues este que bueno me da mucho gusto que la chivermaniza alex se quite la venda y y como dijo el meme y lo digo con todo respeto dejen de hacer famosa gente pendeja chivermanos no ve no consuman a los anti chivas porque están viviendo de estos weyes alex están viviendo de eso de los anti chivas la campaña contra cowell y además después no lloren que no les dan entrevistas alex porque buenos para llorar hicieron hicieron mucho la campaña hasta a mí me tocó ver la campaña y eso que andaba de vacaciones sí pero ese tipo de de actos son obviamente bien aterrizados desde arriba no que fórmula pero pues chivas tiene que fortalecerse y decirles me vas a pegar me vas a putear pues no te doy nada no tengo nada por qué cara a ver por qué chivas tendría que darles entrevistas a la televisora que los putean paz chivas ganó porque porque el árbitro el chico wey álvaro se atrevió a decir que los dos penaltis en san luis no eran a ver que los dos que los dos no eran wey jürgen dan casi le destroza el tobillo a famoso pero wey pero vende hablar mal de chivas les está vendiendo pero dicen que están desesperados porque los números no son los de antes wey que hasta cierto punto es natural porque de un tiempo a la fecha también digo muchos de los aficionados han ido entendiendo cómo se actúa y creo que incluso hubo un momento que ya muchos ya no consumía no claro y me parece que la que el chip hermano vea oye esto nos tiran nos tiran muchachos apaguen la tele prendan la chorcha vean mi canal vean vean otro tipo de contenido chip hermanos son 40 millones esos 40 millones quítenselos y también fíjate alex fíjate lo que voy a decir le como fabrizio y mayo como se llame dice el gringo el gringo para para hablar de no está para hablar de forma despectiva de google sabes que es bien su principal fuente de vistas son los gringos los mexas gringos wey bueno está siendo racista no nomás con cowell está siendo racista con toda la banda que les hace el favor de verlos porque eso es decirle al gringo wey es lo que les dicen allá los a los paisanos los hacen menos y que ya la televisora de acá los haga menos a mí no se me hace chido a mí me parece a mí me parece que desde que como es hecho y creo que venían hacia la baja no lo sé pero desde que llegó ricardo ferretti les ha ayudado muchísimo el tuca en esa parte y te han subido han viralizado muchas cosas con ricardo ferretti de cómo contesta con alvarito de cómo se engancha de discusiones con imay sea les ha dado les ha dado hay mucho tema también es una realidad que porque tú que se salió como se le está como te diré conociendo una cara una faceta que no se le anteriormente no se le conocía públicamente no era pública más bien que no era pública porque todos conocíamos cómo era de explosivo y de esas cosas pero no era pública sí y para y para muchos que traen y se desgarra las vestiduras que tiene jj señores desde hace mucho tiempo lo dimos a conocer el propio jj nos contestó a la o sea tiene eso qué fecha bueno parece la fecha pero que hace 15 días que lo dimos a conocer el propio jj ahí está contesta que tiene dentro de mi proceso de regreso a las canchas después de dos años tengo que ir gestionando las cargas de mi rodilla para que mi cuerpo se mire cada día mejor pero estoy perfecto te mando un abrazo fue lo que me contestó y también acerca de un temite con pantorrilla pero que lo va saliendo y le preguntamos a fernando gago qué pasa cuando lo tendrás y me decían chui tú también tuviste oportunidad de cruzar información ahora que andabas en canadá y me decían ante mazatlán es muy factible que esté ayer fernando decía en el tiempo que sea necesario lo vamos a a tener cuando el cuerpo si el cuerpo médico y también cuando la gente especializada y el mismo digan ya estoy para ser elegible pero ahí está digo no sé por qué le dan tantas vueltas a ver nomás que si estuve con alguien muy cercano a jose juan y me decía pues que decirles le está pegando muy duro a jose juan porque él ya se sentía al 100% y que le hagan esto de dosificar que le quiten las cargas álex que haga que hay momentos en que trabaja con el equipo hoy por ejemplo las entradas en calor en los trotes que hacen alrededor de la cancha pero hace mucha kinesiología está haciendo mucha terapia de literal de rehabilitación pero también a ver muchachos no olvidar que jose juan para dos años güey dos años sí 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 ahora yo yo preguntaría si fue el tiempo adecuado para que regresara de titular álex no había más no estaba lesionado marín y nos estaba estaba ronazzo y ríos y se está más borrado que me dan a patrón pero daniel ríos yo no más sabes una cosa daniel ríos nadie sabe por qué siguen chivas güey nadie sabe porque trae un contratazo güey pero no viajan güey con con jose juan descartado no lo llevaron a canadá así de la forma yo lo decíamos aquí chuy en la semana pasada ríos está entrenando con tapatío y con sub 23 ni siquiera con el primer equipo y no lo pelan ni con tapatío ni con menos que la sub 23 pero porque no porque no da y no es nada personal no da álex que que vean lo que es no dar ya que que acepten la realidad insisto lo de daniel ríos dos no sé quién lo trajo y no sé por qué pagaron tanto de millones por el álex y que ahora también él ahí debería de entrar uno que quieres para tu carrera que tanto te beneficia es como cuando a alexis vega le dijeron pues aquí ya no vas a seguir y aquel comenzó buscando alternativas para quedarse y cuando todo se tuvo que estirar al máximo hasta que la liga tronara de un lado del otro alexis entendió que lo mejor era continuar su carrera y no ferrarse terminar seis meses para quedar libre entonces acá en el caso de ríos si tú ves que en la baraja de delanteros pasas a ser el quinto sino que el sexto porque antes buscarían a alguien de fuerzas básicas en lugar de él más antes le dan la alternativa al chevy martínez que a él pues también ríos debería decir si yo tengo en eeuu posibilidad de seguir pues mejor me voy para allá ya de perdido así pero para que tú juegues si quieras poquito tu carrera y tú mismo también dices que me gano de estar en chivas ser parte de una nómina si al final de cuentas no aparezco los fines de semana si al final de cuentas no tengo actividad mejor me voy hasta una liga de expansión por decirme ya en un caso dramático a estar en mantenimiento a estar en constante movimiento acá me parece que también hace falta una asesoría como cuando señalamos lo de alexis vega desde un punto de vista muy personal híjole pero pero más allá de eso paga en el contrato que se vaya alex qué carajos está haciendo aquí digo yo yo sé que san jose no lo quiso chivas lo quiso meter con el san jose alex para bajarle poquito a la venta de cobble y no lo quisieron por ponerte un ejemplo si desean que estaba incluso lo mencionamos que hasta incluso se hablaba de un partido también amistoso en ambos tipos y al final de cuentas al caérselo de ríos dijeron pues también se termina oigan muchachos y pasando a lo de chivas como lo vieron ustedes como lo viste chullón te voy a decir me está gustando mucho las chivas de gago me están gustando mucho nadie gana cuatro partidos seguidos de orto a alex la net no 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 podemos igual se quedaron cortitos igual hubo un lapso del segundo tiempo en que el equipo no apretó pero se ganó una un 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 equipo ante un equipo de los que se le complican a chivas alex me parece que recuperar al pocho guzmán era vital y determinante ahora también no siempre va a notar el pocho que bueno que el pocho está haciendo goles pero al mismo tiempo no siempre va a ser goles del pocho me gustó mucho yo siento que estas chivas se arrancaron y ahora alex aprovechar los barcos sigue mazatlán y necaxa dos claros altamente ganables por ganas estos dos alex ya nos toca contra américa contra rayados pero mazatlán y necaxa gago se sacó la lotería gago se sacó la lotería sí porque le tocaron cuatro digamos richard a modo no o sea ya pasaste uno lo ganaste este también ya lo ganaste viene mazatlán luego viene necaxa y se te viene también para buena fortuna como el calendario de la concacaf también de alguna manera fue benevolente al encontrarte con el force en la primera ronda sí 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 lo más complicado de aparentemente de enfrentar al force fue el viaje a canadá que es un viaje pesado no ayer no sí no diarnos ahorita nos decía chuy fuera del aire la travesía que se aventó pero por ejemplo guadalajara que se fue en vuelo charter viajó san luis piedras negras y de piedras negras se fue hasta hamilton hasta hamilton sí entonces es una es una buena travesía ahora se viene una seguiría de partidos en a modo como lo decían ustedes mazatlán necaxa pero también después de eso se vienen partidos ya de un nivel considerablemente mayor contra pumas contra cruz azul creo que el único que no está tan bien allá en ese esquema es león ayer perdió andrés guardado pero no está no es león y luego se vienen los tres partidos contra el américa no salvo que una catástrofe suceda en el ciudad de los deportes pero todo parece indicar que ese sería la seguiría de partidos que tiene guadalajara y ya enfrentarte contra los grandes que o sea entre los grandes de méxico en cinco partidos pues está cañón no hay que ver yo por eso le preguntaba ayer a gago pues cómo tenía planeado darle esa rotación esos descansos esas recuperaciones a esos jugadores porque estás hablando que de aquí al 16 le vas a estar metiendo cada tres días partido es un mes y luego el 24 tienes juego en los ángeles en el clásico tapateo mistoso donde por contrato tienen que estar varios de los titulares entonces se viene un buen tema para fernando gago en el aspecto físico y de descanso que ahí tienes una buena baraja noche porque ya al tener dos equipos que puedes calificar como titulares el que está en la conca champions jugando y el que tienes ya tienes dos equipos titulares ya te puedes dar lujo de de hacer un mezcladito y además richard dice el richard que tiene que por contratos llevar titulares wey no tiene chivas más no bueno para preguntaban crees que haya variantes de gago que pueden ser las variantes chapo por mozo lalo torres por el nene no hay no hay no hay variantes es un equipo bien cortito que bueno que la hormiga que mateo que el charolastra están sacando las papas al fuego wey pero la neta para mí cuando vi la alineación en canadá dije hay wey hay wey ya después vi al forza y ya no se son malitos no si hay si no si él te digo una cosa el el real estelí es el real madrid comparado a estos del forge con todo respeto no 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 sé acá al martes al martes debes de meterle cuatro con la mano en la cintura y sin recibir gol el primer tiempo y este hay que haber porque nada más hay que aclarar wally se equivoca horrible en el gol no no sé por qué él esta campaña de decir que no era de wally alex esos malos y además venía muy flotadito alex ese es un portero y más que wally está el tote esa jugada del gol no te puede hacer gol al forge alex que que viene precedido también de un un concierto de errores que termina con el de wally allá al fondo no desde que dejas correr la jugada tú defendiendo guadalajara por tu sector izquierdo que dejas que transite que llegue hasta el lado opuesto hasta el derecho y que también pues el pocho haya estado en otra el pocho el quiero decir el chapo haya estado en otra posición que no era la suya y que obliga también a jalarse a jose castillo es un concierto de errores que también hay una sincronización allá atrás pero bueno ese partido por cierto para los que decían es que este huella está mencionando que en un futuro va a jugar con 11 no nacidos en méxico muchachos ese partido fue contendo nacidos en méxico y no tiene nada de malo porque para allá va por el tipo de proyecto que trae guadalajara o sea no sé por qué hacen tanto escándalo los puristas pero ese partido con con sepúlveda con wally y con cowell eran tres no nacidos en méxico y al rato vamos a ver más para que ni se asusten cabrones así es el tema así va así de que yo veo bien a chivas jesús richard el tiempo segundo me parece que sí le dio un poquito como de batalla porque hubo momentos en los cuales se desestabilizó le hicimos un seguimiento especial también a fernando gago que por cierto toda nuestra gente michillazo que tenemos acá en membresías hoy les vamos a subir también un reportajito especial para darles un contenido diferenciado de lo que normalmente hacemos públicamente y ya cuando ellos lo observen que pasen x cantidad de horas bueno ya lo abrimos al público pero en general es a toda la gente que se nos está comenzando a subir hasta ahorita la semana pasada abrimos las membresías y ya tenemos ya una buena cantidad pusimos tres precios diferentes en espera obviamente de prueba y error prueba y error una cosa a ver alex y lo digo con todo respeto lo el chivermano le da de ganar a los anti chivas güey mejor pero vengan con nosotros porque aquí le vamos a dar material exclusivo le vamos a dar el ojo muy cercano el richard el ales y yo ahí estamos asoleándonos en verde valle estamos ahí en tantos apoyen apoyen estos tipos de contenido rojo y blanco para después no salgan con que hay fulano insultando nomás están hablando hablando a bueno apoyen también los proyectos de fíjate chui lo que bien mencionas para precisar por ejemplo le decía yo a richard vamos a darle diferenciado y de hecho ayer que llegamos al estadio richard ya traía algo preparado es diferente a lo que normalmente se hace y lo fue realizando es meterle tiempo planear qué vas a hacer cómo lo vas a hacer y también por ejemplo el reportaje que presentamos de los 11 que tiene ya guadalajara trabajando no nacidos en méxico a dicen ya todos todos ya lo sabíamos no es nada nuevo pues yo no vi que nadie lo publicara como tal güey y que dijera este es un proyecto que viene a x cantidad de tiempo y que dimos la lista de todavía los que pueden ser elegibles y que buscaran la siguiente ventana pero esos son contenidos que como tú dices chui van a un agregado de que estás en el día a día y sabes por dónde viene el tema y los celos plasmas a los de merecer a lo entiendo también eso de que yo ya lo sabía pues publican lo wey claro publica lo que no pasa nada publica a la mejor si lo sabían ales publica no pero no lo querían compartir no y pero además preparado como se los dimos a nuestros miembros como los que como los que dijeron que para que ir a canadá si la información lo puedes sacar desde tu casa no como no 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 es lo mismo estar a ver que el reportero y el que cubre una fuente como tú que ha sido a tijuana que te fuiste para allá que a san luis que te vas a canadá que regresa o sea hay que estar ahí porque ahí es donde fluye la información donde te enteras de cositas porque para estar haciendo haciendo en vivos desde mi casa pues cabrón pues yo cualquiera lo hago no pero el chiste es ahí donde se estamos viendo y emergiendo toda la información sí oye por cierto qué onda con el camerunés ales ahí andan may vienen más a ata también un salvadoreño por ahí hay varios mira hay los anti chivas nos llaman el el este el colegio ya vi que le pusieron chivas la 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 naciones unidas no y constitución fc muchachos si el cabrón tiene las dos nacionalidades puede jugar y te voy a y lo voy a resumir para los puristas por ejemplo hablaba con el mouse subicas al mouse no alex y claro si al al este al extrema nacional y él me dice güey no tenemos un estatuto público oficial álex chivas nunca ha tenido no sabes con quién platicaba ayer eso porque también él entró a la polémica porque muchos en twitter o en ex me comenzaron a ir a tirar y la madre y entró omar pérez campos a platicar acerca del tema y ayer lo lo charlábamos dice pues yo platiqué con ya yo de la torre y él dice que los estatutos por lo menos él nunca los vio le dije pues es que que yo sepa no están escritos es algo que no existen los estatutos no por eso alex a ver a maury que agarre a joel a joel gonzález al dato chivas que agarre gente que sabe de historia de chivas y armen unos estatutos públicos oficiales alex y a partir de ahí seguimos para bingo porque eso de un idiota que dijo se rompió la tradición los estatutos y le dijo el amigo me pueden saber los estatutos de chivas una vez es que no existen no existen wey no existen no existen wey no existen en verdad no te acuerdas y joel que alguien sabe de historia de chivas es joel gonzález y me dijo no existen estatutos así escritos no existen no te acuerdas alex que una vez cuando y lo platicamos en la semana cuando cuando pasó el tema de la muchacha de femenil la de belice que sacaron un comunicado en twitter donde pusieron ahí según ellos la foto de los estatutos no te acuerdas de ese comunicado no no me acuerdo wey si lo sacaron así como en una hoja como en sepia y escrito así medio en diagonal o sea yo como que voy a ver si todavía está ese dice la muchacha o si cowell tiene documento mexicano es mexicano es mexicano es mexicano muchachos a mí ahora a mí me decía el pollo o la que quieras si tiene pasaporte mexicano que venga y juega en chivas va a ser mexicano y lo vamos a arropar con el tema esto con el tema de de kate cowell no que al final también le estaban dando y ahora ya todos quieren al vaquero del gol pero si es una es una discusión estéril muchachos tiene documento puede jugar en chivas no existe eso se los digo y yo quiero mucho al equipo pero no existe esos lineamientos y además porque ahora que alguien me explique por qué carajos a los de la américa les interesa los estatutos de chivas a los de américa los de cruz azul a los de pumas a los de clubes cowell es mexicano de nacimiento tantán ya que no habla español pues no 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 hay muchos que hablan español y ni se les entiende y hay brasileños que tienen años en méxico décadas y no hablan bien el español cada uno no tiene nada de raro que esperamos para el partido del martes chullón goliza no una goliza y al mismo tiempo yo espero que ver a la hormiga por ejemplo yo quiero ver a la hormiga de titular yo espero ver a este yo debutaba el dragón garcía fíjate pero no sé si lo tienen registrado creo que no lo registraron porque no sé si quieres ver a miguel de nueva cuenta no creo no creo viajó para entrenar yo yo estuve ahí y no estuvo tomado en cuenta dejó para entrenar o nomás por nomás a eso me lo llevaron al guacho porque y este y después quiero tengo muchas ganas de ver a este más minutos a a lalo ver a al oso jugadores que no están teniendo participación a gael garcía al charolastra si se va a golear alex te voy a decir una cosa los del forge vienen a una fiesta los del forge no sabes cómo ellos es como su fiesta de fin de curso si no estaban esperando no estaban preparados para algo así en verdad el forge está viviendo sus días de fama ellos enfrentar al guadalajara para ellos es un honor y para ellos es como una estrellita aunque quedan eliminados es decir en nuestra historia nos enfrentamos al guadalajara al equipo más popular al que millones hidrolatan así de sencillo así lo toman en el forge independientemente del resultado que se venga el próximo martes en la cancha del guadalajara que ojalá la gente responda porque si bien es cierto con los que se va a llenar otra vez no creo güey pero es que el error creo que chivas cometió un error yo compré el boleto a galicia con el abono a 130 pesos pero era regalarlos álex o un precio menor no digo los abonos centros gratis pero también alex son la reventa trae unos 12 mil 15 mil abonos güey traen un chingo es que a ver yo mira yo respeto a los revendedores pero también hay que ponerle un aficionado de chivas que tenga 20 abonos para mí ya no es aficionado para mí ya revendedor no no chuy que no que tenga 20 te fuiste te fuiste muy alto para mí que tenga 8 ya no es aficionado ya revendedor porque a ver mira y lo platicaba con el richard no no me dejará mentir decía mira es un negocio millonario güey ya claro millonario porque si chivas te llega a la final lo que tú si no pagaste 200 mil pesos digamos por 8 chivabonos ponles el precio que tú quieras de la zona que tú quieras mucho menos güey no 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 supongamos que es un supuesto es un supuesto que fueron de la zona cara güey invertiste 200 mil pesos supongamos ok es y la cantidad de chivabonos que quieras invertiste 200 mil tú crees que si chivas llega a la final no con dos chivabonos si te toca más un regio te lo mira lo sacas pero así sin bronca güey te los arrebatan imagínate es un negocio millonario no quiero entrar mucho en tema porque luego hay que desarrollarlo pero es un negocio millonario chui si no pero hay gente que tiene más de 20 el exe sin bronca sin bronca entonces ahí el club tendría que decir a ver güey por qué tienes 20 chivabonos que muchos están registrados muy grande que muchos están registrados al a la sobrina a la hija al y ahí se van con prestanombres sí 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 pero sí tiene que hacer algo el club porque es increíble que haya más de 10 mil abonados en la reventa y esta es una red de podemos llamarle una red no sólo aquí eso pasa en todos lados y por eso yo decía yo decía que en algún momento a ver que si esto se regulariza en méxico hasta bien que lo hagan pero que también paguen sus impuestos güey si me explico en tijuana hay hay mercado secundario para los partidos de solos y ellos y te limitan el precio güey por ejemplo en eeuu en eeuu hay páginas de facebook que se la reventa la reventa es legal de eeuu la reventa es legal de eeuu y pagan su lana listo tantan o sea digo acá hace falta creo que falta ese pequeño detallito pero bueno estamos hablando de nuestras leyes mexicanas entonces pues al final y qué se hace en domingo entonces pues yo me voy yo me voy a hacer guardia por si gusta a dónde farsante ay no cuál farsante güey ahí tengo guardia ahorita en quiero tv yo ahorita pero el partido es el partido es en siete horas o sea siete horas vemos a dónde yo yo voy a un ya le saca ya le saca tío yo también tengo hoy guardia y hay que ir más rato noticiero a azteca no más digo yo no sé si te manda en algún lado yo nada más es llegar a armar bajar materiales y tantan pues hacer notas pues nomás tú no escriben yo si quiero ver el superbol ahí me avisan si se arma algo pues ya está mi chuyaxo ahí estamos saludos que tengan excelente semana gracias a las membresías de con el alex y conmigo yo ya voy por doscientas alex y a las doscientas yo voy a regalar mi canal la camisa de cohen dedicada para las doscientas membresía y nosotros también yo les quiero presumir a ver con qué va a salir con qué va a salir este cabrón ya veo que ya va a salir con una resumir bien ya a ver esa es la compresa para revenderla eh no para qué güey mira déjale quito déjale quito el fondo virtual para que se vea la doradita el desmadre que hay aquí en la oficina pero mira ahí está pero ya eso es presunción jesús porque si no la va a regalar como para que la sacó más importante era la vas a regalar o para que la presumes mira vamos a hacer una dinámica como la que acaba de hacer el chullón cuando lleguemos a doscientas suscripciones regalamos la camisa del chícharo primero a cien cabrón en cien enciendamos la de cohen ahí está no te quieras volar primero cien después doscientas ahí está y en doscientos la de chicha deus va en cinco mil bolas en cien enciendamos la de cohen ahí está y en doscientos damos esa de chicharito richard pone la de la de chicha y yo pongo la de cohen ánimo gente porque ya no fue tan breve vámonos